Y si crees que debes esforzarte Y esos retos a afrontar Ahí quiero estar Con valor tu fuerza mostrarás La vida es una no más Si quiero aprovecharla Junto a tu lado fácil será Yo no pedía nada Y tú me enseñaste a luchar Hey, hey, hey Llevaste el talento rebosado en tu interior Para todos quedas con descripción Me guían a encontrar el valor Hey, hey Este sentimiento no se quiere hacer oír Siento a tus ojos mirar Por te voy a irse para volar Muestra el mejor final Que nos puedas dar Tú y yo vamos a una aventura que por siempre durará Al dominar problemas que nos lleguen a frustrar Se superarán No ser, no es el mejor estilo Y con poder singular No lograrán Detener las ganas de luchar Por tu estrés, matanza y ganar Por tu estrés, matanza y ganar Serte en cuenta esta vida Muestra al mundo tu creación Muestra al mundo tu creación No seré No seré Este sentimiento no se quiere hacer oír Siento a tus ojos mirar Por tu estrés, matanza y ganar Fortaleza para volar Fortaleza para volar En tus ojos mirar Es la muerte para ganar Nuestra al mejor final Me nos puedes dar Eres el que me salvó Estoy dispuesta a entregar mi vida Por tenerte junto a mí Tú ya soy Tú ya soy